El hijo de Guambo, y me pongo todo el sol, la tierra y tu hijo quiere el sol, yo soy el hijo de Guambo. El hijo de Guambo, y me pongo todo el sol, yo soy el hijo de Guambo. El hijo de Guambo, y me pongo todo el sol, yo soy el hijo de Guambo. El hijo de Guambo.